¿Cuál es la causa de la muerte de la cifra? Sí, lastimosamente tenemos una fallecida de sexo femenino de 39 años de edad. La causa de muerte es traumatismo cráneo encefálico con pérdida de masa encefálica. Ella no presenta lesiones de defensa, presenta un primer golpe a nivel del globo ocular derecho. Eso probablemente ya la noqueó y al girar la cabeza ahí recibió los demás golpes. ¿Con qué? Con un hacha, con un hacha. ¿Cuántos golpes más o menos dos? Y no se puede, eso ya calcularía que fracturó el hueso y hay varias lesiones, ¿verdad? La causa de la muerte es el traumatismo con pérdida de masa y tiene varias lesiones. ¿Por qué la experiencia está toda de dependerse de la víctima? No, no tiene lesiones de dependerse, tiene un primer golpe muy fuerte que le hundió inclusive la parte del pómulo, por lo cual creemos que ese golpe ya le noqueó a ella. Y los demás golpes ya fueron post-knockout. ¿Se puede perder que en el instante ya falleció en la víctima? No, eso no pudo decir, sí falleció al instante. Lo que sí pudo decir es que en el primer golpe ya le noqueó y le dejó indefensa. ¿Se estima a la hora que todo ocurrió aproximadamente? Y alrededor de las dos de la tarde. ¿Hubo pérdida de sangre efectivamente? Sí, en el lugar de los hechos había restos de masa ancefálica y había un charco de sangre.